Música Sigue Revista Deportiva, entramos en nuestra entrevista central de este día con Cristian Pimentel, el presidente de la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo y quien recientemente cerró justamente el torneo superior de béisbol de dicha demarcación ¿Fue un palo ese torneo? Grandes ligas, realmente no se esperaba, nosotros si teníamos la meta de poder lograr, transformar y revolucionar lo que había sido una tradición en nuestras comunidades como eran los torneos anteriores AA en este caso le cambiamos el nombre, como siempre hago reflexión al torneo de béisbol superior y lo hicimos por eso para que nos obligue a darle nivel al evento y eso fue lo que hicimos y ciertamente terminó como inició, con un rotundo éxito Desde las imágenes que hemos podido ver, desde los propios uniformes muy vistosos siempre de muchos colores, buenos diseños Desde ahí usted comienza a dar cuenta del tipo de organización que teníamos los equipos pusieron un gran empeño sin duda Claro que sí, de hecho no tan solo el diseño del uniforme, cada equipo tenía dos uniformes un uniforme para home club y otro para visitantes o sea desde el inicio le dimos nivel al evento y eso es muy importante porque permitió acercar al empresariado a lo que tenía que ver con el apoyo de cada uno de esos equipos que esa es la idea como asociación nosotros tratar de generar las transformaciones que necesita un evento de esa naturaleza y que por ende permita que las empresas se puedan acercar y apoyar a cada uno de esos equipos o sea en cada uno de los municipios, distritos municipales que participan Vamos a mencionar los equipos para mencionar las comunidades que cada una puso de su parte, como que la gente se integró El campeón es Bravo, es San Luis Correcto, ellos representan la comunidad de San Luis Es importante señalar que la asociación con este tipo de evento lo que hace alarde a su estructura está compuesta por delegaciones de béisbol municipales las cuales representan a cada uno de los municipios, distritos municipales que componen la asociación de béisbol En el caso de Boca Chica estuvieron representados como municipios por el equipo de Andrés Boca Chica En el caso de la Junta Municipal de San Luis estuvo representado por los Bravo de San Luis equipo que obtuvo el campeonato desde el inicio, ganó la serie regular, el semifinal y se coronó campeón En Santo Domingo Norte, dicho municipio estaba representado por los astros de Santo Domingo Norte Sin embargo el Este, el municipio de Santo Domingo Este tuvo varios equipos tuvo los Reyes de Mendoza, Patriotas Orientales OIM, Seccional Este y Herrera En los Trinitarios En los Trinitarios Y en Santo Domingo Este tuvo representado por los industriales de Herrera O sea, ocho equipos Recientemente finaliza el torneo como tú señalabas con un rotundo éxito y ya más de cinco equipos franquicias representativas de diferentes municipios que en esta ocasión no vieron acción ya están solicitando a la asociación de béisbol que les sean incluidos en el próximo evento Muchos equipos, mucho público desde el principio desde los primeros juegos Público y calidad de los jugadores Y es merecedor resaltar el hecho de que el evento sirvió también de escenario para que jóvenes como Héctor Sala pudieran lograr su sueño Un joven con 20 años Próximo a cumplir 21 años y lograr firmar gracias a su actuación en este torneo ¿Le había estado firmado antes o es primera vez? Primera vez Tengo entendido, primera vez Pero es como te digo y más en nuestro país ver eso Ese nivel de perseverancia en un joven eso también llama mucho la atención Y también la liga sirvió para poner muchos jugadores en forma Pudimos ver a Michael Deleón que hoy está jugando fue en la liga independiente también En estos días vi que colgó en sus redes sociales agradecimiento a la asociación porque también es parte de que hoy él esté en... Estaba con los propios bravos Claro que sí Entonces, en el caso de otros que han conseguido contratos en ligas independientes Nicaragua, Colombia, Venezuela, México Esa es la idea de la asociación de béisbol de crear esto como una plataforma ideal para que esos jóvenes en este tiempo que muchos no están en béisbol puedan ponerse en forma y lograr entonces dar el paso en otro... ¿Es nuevo la Copa Cibol que ha venido apoyando mucho los eventos de la federación? Claro que sí La asociación cuenta con el apoyo de la empresa Cibol en la persona de Don Armando Rodríguez y Fernando Geraldino Es bueno resaltar que Cibol es la patrocinadora oficial de la asociación de béisbol y no solo nos apoya en el torneo de béisbol superior sino en cada uno de los eventos de las categorías menores que realiza la asociación Pero vale también mencionar el hecho del apoyo brindado y la disposición que tuvo desde el principio el presidente del comité organizador de nuestro torneo superior el senador Antonio Taveras y Don Héctor Gómez Padre o sea que ellos que al principio cuando le planteamos la necesidad que teníamos como asociación de que personas como ellos pudieran presidir el comité organizador de inmediato aceptaron y lógicamente fueron las personas que empezaron a tocar las puertas para conseguir los recursos para poder montar un evento de esta magnitud Entonces hubo tu premiación semanal el jugador de la semana Sí, también y queremos mantener eso y en esta semana estamos dando tiempo a que el equipo campeón se pueda resaltar el hecho de que ellos hayan logrado la copa Civo para entonces luego anunciar lo que sería el premio al manager del año el jugador más valioso y el lanzador más valioso del pasado torneo superior de béisbol Bueno, era un reto porque es que estamos hablando de que los antiguos torneos que se llamaban AA poco a poco fueron perdiendo el interés entonces recobrar esto era un reto importante La continuidad ¿Cómo vendría el trabajo para mantener este nivel? Sí, de hecho lo cambiamos Recuerda que un torneo AA no tenía algo como lo tenía este por ejemplo no eran televisado es un ingrediente adicional que ayuda a que el torneo sea primero más visto por la persona y también sea más llamativo para el empresariado No hay forma de que este tipo de torneo se lleve a cabo si los empresarios no creen en el evento y creer en el evento es apoyar a cada una de sus franquicias por eso yo aprovecho y le hago un llamado a cada una de las empresas de cada uno de los municipios valga la redundancia y las autoridades de los mismos para que apoyen a esa franquicia porque de la única manera que ellos pueden mantenerse en un evento como este es de esa forma Recuerda que estamos viendo equipos estructurados con jugadores profesionales muchos que estuvieron en liga de invierno muchos que estuvieron en grandes ligas y que por ende su trabajo necesita ser remunerado entonces cada uno de esos equipos van a necesitar recursos esto no es un torneo pequeña liga ni infantil es un torneo superior por ende todo el que está ahí trabajando necesita que se le pague su trabajo y yo lo reitero porque de la única manera que muchos equipos puedan repetir el próximo año porque es una de las tareas que tenemos como asociación de ver quiénes contarán con el respaldo económico para poder mantenerse en un torneo como este porque de lo contrario lamentablemente no van a poder participar porque lo primero que tenemos que hacer nosotros como asociación es asegurarnos de que cada equipo de esos garantice que tienen de dónde conseguir los recursos para poder pagarle a cada uno de esos y cumplir los compromisos que es bastante importante en este tipo de nivel cuéntame un poquito ya de la asociación bueno la asociación con el torneo superior termina su tercer evento iniciamos con el torneo clase A en el cual Andrés Bocachica quedó campeón su campeón Bocachica luego continuamos con la apertura del U12 que también finalizó el mismo día que finalizó el torneo superior donde la liga otro nivel en representación del municipio de Santo Domingo este quedó campeón del torneo municipal U12 Copa Sivo y la gente de Bianco Estrellas de Bianco representando a Andrés o sea a La Caleta al distrito municipal La Caleta sus campeones y en el torneo superior ya vimos como San Luis derrotó en el juego decisivo una tremenda serie ¿verdad? llevándose al último partido al equipo de los astros de Santo Domingo Norte en los próximos días lo que nos queda es continuar con lo que hemos programado para este año 2024 y el próximo evento que aperturamos sería el torneo municipal U10 este torneo va a ser una revolución porque esperamos que participen todos los municipios aprovecho para hacerle un llamado a cada uno de ellos eso es la provincia de Santo Domingo un lío así es entonces no y no tan solo eso el U10 queremos en ningún lado se va a dar una pelota en la provincia de Santo Domingo y especialmente por la gran provincia Santo Domingo Oeste exacto es lo que yo le digo a la gente a veces la gente piensa que la asociación es Santo Domingo Oeste y es bueno reiterar que la asociación de Beybol es la provincia de Santo Domingo o sea es Pedro Obrán es Santo Domingo Oeste es Lo Alcarrizo es Santo Domingo Norte Boca Chica La Caleta Guerra San Luis Santo Domingo Oeste entonces este torneo U10 exacto este torneo U10 va a encontrar a tratar de aglutinar a todos esos municipios estamos hablando de que participarán alrededor de 90 a 100 ligas eso es un trabajo así es es un trabajo porque hacer el torneo real es un lío yo digo lo del torneo real porque aquí se usa mucho un torneo de tanto equipo y no siempre hay la calidad en el caso de nosotros gracias Ivano no sirve ese sombrero porque la dinamización de la asociación no ha ayudado a poder erradicar eso aquí cada delegación es autónoma y tiene la responsabilidad de que las ligas que 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 surgen en cada uno de esos municipios ellos sean los que la fiscalicen y por ende si nosotros vamos a un torneo U10 cada delegación tiene que arrojar el número de ligas que van a participar y por eso hablaba de 90 porque aquí hay delegaciones que tienen 100 ligas pero esas 100 ligas no necesariamente tienen la categoría U10 puede hacer que tengan 8 15 10 entonces cuando tú sumas a cada una de esas delegaciones entonces te hace un número real de más de 90 equipos en lo que es la categoría 9 U10 y la la experiencia que tenemos en esa categoría nos dice que los equipos son son muchos y de alto nivel o sea el nivel de juego de esa categoría es interesante y lo más importante es como la categoría más familiar que hay claro es donde tiene el béisbol la esencia donde refleja la esencia del béisbol y por eso queremos estamos tratando de ver si lo aperturamos en las instalaciones de la fuerza aérea que hay bastante estadio porque aglutinar tantos niños y que al final ellos no puedan jugar también no nos gusta nos gusta que inauguremos y juguemos entonces en esa situación estamos en estos momentos actividades próximas reitero la apertura del torneo U10 y el anuncio en esta semana final de esta semana de lo que sería el manager del año jugador más valioso del pasado torneo superior de la provincia y el lanzador del año es una zona que ha sido difícil de organizar sin embargo ya tú tienes dos años en la no prácticamente cumplimos un año fue el 5 de abril pero ha sido un trabajo rápido y hemos hecho todos los torneos gracias a Dios te voy a tomar la palabra no es fácil porque los dirigentes aparentemente se acostumbraron a no estar organizados y cuando llega una institución como la nuestra presidida no tan solo por mí sino por personas que estamos dispuestos a generar los cambios que necesita la asociación porque es como yo digo esto no es un trabajo de Cristian Pimentel solamente yo tengo un comité ejecutivo funcional no decorativo que ha ayudado a que esas transformaciones se puedan realizar y yo sé que muchos apuestan a que nosotros como asociación logremos terminar de organizar hay muchas personas que no les interesa organizarse pero siempre le he dicho que eso le conviene a ellos realmente muchos piensan que no y yo si le hago un llamado a cada una de esas ligas que todavía no se han integrado a sus delegaciones a sus respectivas delegaciones que se integren porque el BAYBOL demanda eso que nos organicemos para que nosotros podamos seguir avanzando cuando tú me dices delegaciones me puede detallar un poquito las delegaciones son como una mini asociación por eso decía al principio que las asociaciones no son como antes antes conocíamos la asociación de BAYBOL como una institución que agrupaba todas las ligas ahora la pirámide olímpica de una asociación es diferente ahora es asociación de BAYBOL delegación de BAYBOL y ligas de BAYBOL las delegaciones las componen las ligas y la asociación las componen las delegaciones son por municipios y distritos municipales cada distrito municipal después de 4 o 5 ligas tiene todo el derecho de tener una delegación esas delegaciones están compuestas por las ligas de cada uno de esos municipios y distritos municipales y por eso era que te decía que el BAYBOL se ha dinamizado en la provincia porque cada delegación hace su torneo en el superior vimos algo buenos estadios porque la provincia no todos tiene una cantidad de estadios para adultos importante pero tú vas a tener un lío con el U10 no es así lamentablemente para fines de categoría menor los estadios no son tantos si tú supieras que sí es como te digo Santo Domingo Este por ponerte un ejemplo el tú montar los juegos en Santo Domingo Este ya lo hice en el U2 tú lo montas en la ciudad del niño la delegación de Santo Domingo Este la preside Punga Punga tiene 4 play 5 play en esa zona en esa zona entonces esa delegación como tal si puede funcionar pero si no vamos a Santo Domingo Este pasa lo mismo vuelvo y te repito ya la dinamización de la asociación te permite tú poder llevar a cabo torneos de 100 o 200 equipos porque se juega en cada municipio antes era diferente antes se inauguraba en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte o Este tenían que venir a Santo Domingo Este a inaugurar y a jugar y un equipo de Santo Domingo Este trasladarse a Santo Domingo o Este o de Boca Chica Santo Domingo Este si con logística el asunto ya no es así sin embargo sigue habiendo una falta de estadios infantiles claro que si o no una falta sino que uno quisiera que fueran más y lamentablemente hay que estar usando el estadio de softball no no si es desde ese punto de vista tú tienes razón estadios infantiles no hay hay muy poco porque recuérdate que la gran mayoría de las ligas o juegan en un estadio de softball o juegan en un estadio de béisbol pero no hay un estadio hecho realmente para esa categoría muy poco si hay son muy pocos hablaba de los estadios en el torneo superior esa es una de las de las tareas que tenemos como asociación y como conjuntamente con las delegaciones andar de la mano con ellos para ver si las autoridades nuevas pueden ayudar a remozar algunos de los estadios porque así como tú podías ver algunos estadios buenos como en el caso de André Boca Chica que fue remozado por los yanquis no todos tienen ese privilegio hay estadios como el de Santo Domingo Norte el de Santo Domingo el de el mismo San Luis que ganó que son estadios que se jugó el torneo superior pero no están en condiciones y se puede ver en los videos a mi me da pena el de Santo Domingo Norte porque ahí trabaja demasiada gente y como que nunca se han puesto de acuerdo y hablo del estadio hermano Salón exacto emblemático un estadio emblemático como que nunca se han puesto de acuerdo para sostenerlo y yo ese es un caso donde el municipio o mejor dicho la gente que trabaja ahí debería ayudar a sostener eso independientemente te lo arreglan en un momento por ejemplo ahora ese estadio necesita que lo arreglen pero luego de arreglado como que la gente el que está ahí tiene que cuidarlo esa es la cultura mala que tenemos si lamentablemente porque nos quejamos mucho de las autoridades pero cada quien en su entorno tiene una tarea que hacer no es así y ojalá lo entiendan los muchachos y fíjate que yo en esta semifinal y final en el torneo superior me encontré con la noticia de que el estadio de San Luis en un momento fue hecho y era un estadio prácticamente que parecía Grandes Ligas me decían unos señores que estaban en la grada que tenían hasta pisos de cerámica y cuando yo vuelvo a este estadio ¿cómo va a ser el EOS? entonces ¿quiénes lo destruyeron realmente? las mismas instituciones que están ahí porque es que ese es el problema a veces nos entregan un estadio nuevo y prácticamente creemos que las instituciones que nos lo están entregando también tienen que velar porque se mantienen y son las que están ahí si se rompe una loseta y tú la pones se mantiene ahora se rompe una tú no la pones se rompe la otra de repente no hay ninguna y es un tema de estar arriba y a mí siempre me gusta llamarle la atención a la gente que trabaja en los estadios que de una forma u otra el negocio del béisbol suele dejar dividendos como para que si trabajan cinco ligas en un estadio esas cinco ligas las mantengan hablo principalmente ya cuando estamos hablando de programas en el béisbol de pequeña liga no hay dinero ¿o sí? no, oye que es lo que pasa cuando llega el hoy realmente el béisbol te voy a hacer desde las pequeñas ligas porque es lo que pasa lo que pasa es que yo le digo a los entrenadores de que tienen liga y ustedes tienen que ver su liga como su empresa y muchos de ellos no la ven así ¿entiendes cómo es? entonces cuando ellos cambien esa manera de pensar las ligas van a cambiar y por ende la situación de cada uno de los que presiden las ligas tú hablabas con relación a que en el béisbol no hay dinero te voy a poner un ejemplo ese torneo superior hasta que los equipos no entiendan del torneo superior que eso también es una empresa ellos no van a salir adelante porque te voy a poner un ejemplo aquel estadio que tienen hasta las condiciones para cobrar entrada en un partido de eso donde tú le estás dando a ellos un tremendo espectáculo con jugadores de calidad pero yo te pregunto estructuralmente no están adecuados los estadios no hay una puerta no hay nada entonces y yo vi estadios como en Boca Chica como en Boca Chica que ellos cobraban módicamente ¿verdad? un monto pero se ayudaban hasta con la hidratación que en este caso no la necesitamos gracias a Jehová porque contamos con la hidratación de Gatorade tú ves en el torneo completo que eso es una ayuda pero si no la hay ¿cómo tú compres agua si no tienes un apoyo del empresariado? entonces por eso era que te decía que se hace necesario que ellos entiendan realmente que es lo que tienen en la mano y que también entiendan que mientras más credibilidad ellos le dan a lo que tienen el empresariado se va a acercar eso es lo que estamos tratando vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a capacitar vamos a dar curso para talleres para que ellos entiendan cómo deben manejar un equipo de esa envergadura porque la institución como tal lo que quiere que el torneo como tú decías al inicio se mantenga durante el tiempo que se haga una marca y este año el que ve ese torneo piensa que tiene 10 años haciéndose de esa manera el torneo como que llenó un vacío en ese lado en ese lado exactamente y la fecha también prácticamente no había muchos eventos finaliza la liga de invierno empezamos nosotros o sea que el torneo llenó las expectativas y de verdad que quiero agradecer a las empresas que nos ayudaron quiero agradecerle a a Sibol como tú mencionabas empresa que nos ha abrazado al senador Antonio Tavera como asociación no tenemos como agradecerle la disposición que tuvo al ministerio de deporte a Gatorade y a un sinnúmero de empresas como Van Reserva a Duana a CAS que ayudaron a que este torneo a través del senador se pudiera realizar bueno gracias Cristian por compartir con nosotros todo lo que está ocurriendo en la provincia de Santo Domingo en cuanto a béisbol y ojalá las cosas sigan caminando gracias a ustedes gracias a ustedes y al apoyo que nos dio la prensa en este torneo realmente que estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dieron desde el inicio hasta el final bien Cristian Bimentel con nosotros y así continuamos acá en Revista Deportiva ¡Gracias!